Agonía No, patógeno Disculpe De ahí, de ahí Tranquilo, buen hombre O en asalte aliado Matógeno 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 Sobe En amiven Ó Petro Fas Fas Hitro Un Fe De nada La, 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 la. Y sanciona los brazos, fundura la mente, para poder no volar, vendiendo a la humanidad. La cadena la salva, se puso la habilidad, para poder no volar, Es tu queja la paz y sal Te procura la sangre Es de que lo viento Cuando se comportan Es de que lo viento Te procura la muerte Se procura la vida Cuando se comportan Les cuesta la paz y sal Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!